¡Suscríbete al canal! El rabiar y vamos a utilizar trinket más rabiar más asesinato múltiple en alguien que esté full completamente de vida. Le vamos a stunear para que no se escape o no haga ninguna cosa rara con el chipshot y vamos a ver cuál es el resultado. Como veis, bueno, pues me lanzo por aquí, oteo un poco y vais a ver el daño que le hago al pollo. Atención chicos porque esto es una barbaridad. Mirad la vida. Habéis visto que le he bajado un, no sé, un 90%, casi completamente la vida. Que además, bueno, pues ahora me llega el monje también, nos ponemos a pegar y bueno, pues simplemente a base del Shadow Blaze también le bajo. Pero el Killing Spree, estamos hablando de que ese Killing Spree lo he hecho sobre alguien que está completamente full de resi chicos. O sea, aquí la gente en las VGs viene full de resi, no viene mal equipada. Estamos todos completamente equipados porque es gratis. Vamos a verlo ahora a cámara lenta, que yo creo que es todavía más impactante y vais, yo creo que os vais a quedar todos impresionados. Esto es una barbaridad. Veis que he metido el trinquete ahí y veis cómo baja a toda pastilla la vida. Bueno, además veis el recuperar, ¿no? Que va saltando ahí los números, la Leech Impulsion y le dejo nada a 20 y pico caras de vida, de 377 caras. O sea, es nada, es un 1%, o sea, ¿no? Un 10%. Bueno chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, simplemente quería enseñaros esto, a ver si os gusta y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.